El Cardenal Leopoldo Brenes llamó este sábado al diálogo y a la unión entre Nicaragua y Costa Rica enfrentados por conflictos limítrofes. Brenes dio este mensaje al presidir este 2 de agosto la misa en homenaje a la Virgen de Los Ángeles, la mayor fiesta religiosa de los costarricenses. En nuestros pueblos hay más cosas que nos unen que las que nos desunen, destacó el Cardenal Arzobispo de Managua, todo esto durante la homilía celebrada en la explanada de la Basílica de Los Ángeles en la ciudad de Cártago, Costa Rica. El Cardenal pidió a las feligreses asumir el compromiso de ser verdaderos promotores de la paz, de la reconciliación, de la amistad y erradicar odios y rencores. Un elemento importante es el diálogo, comencemos desde nuestras familias, comencemos en aquel ambiente en que nos estamos desarrollando, comencemos en ese diálogo entre nuestros pueblos cercanos cuando tenemos algunas diferencias, subrayó. En la tradicional romería, para la que también llegan católicos de otros países de Centro América, según la Iglesia, llegan alrededor de dos millones de feligreses. Con información de la agencia AFP, este es un reporte para la Prensa TV.